Y que ustedes lleven a todo el público la noticia de que son las últimas cuatro semanas y que pues ni un día más, ahora sí que por el momento estaremos hasta el 7 de junio aquí en México en temporada en este teatro en el Rafael Solana. Y bueno, pues sí por un lado es una tristeza, pero ha sido una gran dicha compartir el escenario con Bruno y compartir la producción con Juan y Guillermo. Y bueno, también para avisarle a toda la gente que venga, que aprovechen para ver las coprestaciones. Estamos muy contentos de que la gente ha tenido una muy buena respuesta hacia la obra. A la gente le gusta mucho y la gente tiene. Desafortunadamente estas tres semanas pasadas que fueron difíciles para todos, pues para el teatro también y para nosotros en particular también fueron muy difíciles porque nos quedamos sin, pues cancelamos, se tuvieron que cancelar giras y tuvimos que cancelar tres semanas. Con este fin de semana arrancamos y esperemos que de aquí a que termine, a que cierre la temporada del 7 de junio, pues la gente aproveche y venga y sepa que ya se acaban las coprestaciones, por lo menos por el momento, ¿no? Pero así será. ¿Cuáles son los proyectos que tienes en puerta que impiden que sigas? Se habla de un proyecto en Argentina, si pudieras compartir. Sí, me voy a Argentina con esta novela que produce José Alberto Castro, que todavía no tiene nombre oficial. ¿Te vas un año? ¿Es cierto que te vas un año? ¿Ya sabes cuánto tiempo estarás allá? Todavía no, todavía estoy en todos esos proyectos, en todos los detalles. Las cuatro estaciones me deja una muy, muy, muy gran experiencia en todos los sentidos. Primero, actualmente, porque ojalá tengan la oportunidad de verla. Es un texto tan bonito que nos llega a todos de una manera muy especial. Es un texto muy conmovedor. El trabajar con Bruno ha sido una gran experiencia, porque lo admiro mucho, porque me parece un muy buen actor. Hemos hecho una buena mancuerna. La gente sale muy contenta, a la cual se agradece también mucho, porque el darle a la gente una satisfacción y un alimento al alma siempre es muy satisfactorio. Trabajar con Juan y Guillermo, que han sido unos productores muy, muy generosos, muy buenos como productores y muy comprensivos y siempre muy pendientes, tanto de Bruno como de mí. En todos los sentidos, ha sido una gran experiencia. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mi segunda pregunta, con mi hijo, pues, ¿él siempre estará conmigo? Sí, claro, por supuesto. Siempre estará conmigo. Y es, de hecho, mi mayor prioridad. Si habíamos estado en estas pláticas y en estas negociaciones en las que sigo todavía, por eso tampoco tengo muchos detalles sobre la novela del güero, es porque busco lo mejor para mí, obviamente, porque es mi primer prioridad y siempre y cuando le esté bien, tomaré cualquier decisión, así como lo he hecho siempre. Ayer comentaba precisamente Plutarco Asa que de... Sí, 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 lo estará visitando. Ayer comentaba precisamente eso Plutarco Asa, de que si había la posibilidad de que quizá él se quedara con el niño para que él no te lo llevaras tanto tiempo, ¿lo platicaron? No, no será así. O sea, digamos que esa es una de las cosas que te hizo pensar en decidirte a irte a este proyecto, el llevarte a tu hijo tanto tiempo. Sí, bueno, eso y su bienestar, ¿no? El poder, el que esté lo mejor posible y que también sea bueno para él. Sí, 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 ya todo lo estoy. Entonces Plutarco te ha apoyado con este nuevo proyecto. Sí, sí, de acuerdo. ¿Con quiénes vas a estar? Yo he visto que no se podía firmar en mi bojo porque eso no se decidía hacerlo. Bueno, ya llegaron a reto, ya es la fecha para la firma. Bueno, no quiero entrar como en demasiados detalles porque además no me corresponde a mí, pero yo creo que se ha hecho como demasiado. Se ha ocurrido acerca de una sola cosa que yo dije que es no he firmado, pero eso no quiere decir más que no existe todavía la firma, que espero que ya pronto se pueda hacer. Es simplemente para los, no sé si sea alguien que se haya divorciado, pero son tantas cuestiones, sobre todo cuando hay un hijo de por medio, que bueno, pues cuesta tiempo llegar a un acuerdo, pero nada más, no hay ningún problema al respecto. Sé que solo está confirmado Jaime Camillo. ¿Será tu pareja? Sí, y que somos Jaime y yo, la pareja protagónica, y se habla de muchos nombres, pero la verdad es que yo ni siquiera sé quién está ya seguro y tampoco, creo que ellos tampoco están muy seguros, siguen buscando al elenco al resto del elenco. ¿Para cuándo podrían iniciar las grabaciones? Eso todavía no lo sé, eso todavía no lo sé, creo que hay mucha premura en ese sentido. Creo que hay como mucha urgencia en empezar, pero bueno, también hay que, yo tengo que acabar acá, supongo que habrá muchas cosas que tengan que acomodarse, no lo sé, no he hablado de eso todavía, no tengo la fecha esa. ¿Nosita? No lo sé, yo creo que a veces los encabezados engañan mucho, tanto en las revistas como en cualquier publicación impresa, porque cuando lees la entrevista te das cuenta que no tiene nada que ver con el encabezado que es el que realmente vende o hace que la gente se guíe por ese encabezado para comprar la revista, muchas veces, la mayoría de ellas lo sacan de un contexto según le caigas al reportero, ¿no? O al editor, ¿no? ¿Qué casos tú estás diciendo que te permiten hablar sobre la prehistoria? Fíjate que eso, creo que eso habla acerca de un test que hicieron, que se hizo para una revista científica hace un tiempo ya, que me lo hizo una psicóloga muy importante que es la doctora Spross, que fue un asesino negro, ¿no? Y era un test bien interesante de personalidad. Ella estudia, les cuento rápido, ella estudia a los asesinos seriales en la calle, en la cárcel. Y entonces, ella tiene muchas pruebas de personalidad y esa fue una decisión que hicieron, que nos hicieron esa prueba a diferentes actores o personalidad. Y en esa prueba que de hecho la tenemos, que es bien interesante, porque sí te define de una manera muy precisa, obviamente vienen muchas cosas, pero a la hora que se publica y hay dos cosas que brincan, pues es lo que se publica, ¿no? Pero bueno, siempre es así. Pero es por eso lo de la persistencia y la tolerancia. Y que es tan persistente, pues mira, sí, creo que sí lo soy, por eso he logrado muchas cosas que tengo y que además de que soy una gran afortunada y he tenido mucha suerte en mi vida. Pero la persistencia es una cualidad importante para lograr lo que uno quiere. Pues mira, el viaje está planeado para dentro de cuatro semanas, más o menos. Entonces yo creo que, o espero que para entonces ya las cosas hayan cambiado un poco. Aquí mismo en la ciudad ya hemos visto que todo ya se está normalizando y yo creo que para entonces ya no va a haber ningún problema. Seguramente Televisa también está contemplando eso, entonces pues no, la verdad es que no creo que haya ningún inconveniente.